El Marvin's Apartments es un alojamiento independiente situado en la isla de Holbox. Hay conexión wifi gratuita. El apartamento cuenta con televisión por cable, aire acondicionado y zona de cocina totalmente equipada con nevera y utensilios de cocina. El baño privado incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. También ofrece vistas al jardín. El Marvin's Apartments dispone de jardín y zona de barbacoa. En las inmediaciones del alojamiento se pueden realizar varias actividades, como montar en bicicleta, pasear a caballo o pescar. El Aeropuerto Internacional de Cancún está a 75 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.